Después pasó el viernes como a las 11 que pasó ese caso, en Las Rosas de Guanabano. Yo le mandé un primo mío en la bomba hecha mucho de gasolina. Y entonces ahí fue, cuando terminé de echar la gasolina en el motor y de la bomba hecha, de la rosa, se tocó con el D-Cring. Con el D-Cring, la policía le manda a parar y si fuera el miedo, él cree que lo va a montar en el camión. Y entonces se mandó, se sale de Julleto, le dejó el motor y se corrió. Ellos metieron en la franca, le metieron balas ahí, lo mató ahí. Ahí está, ahí está muerto, ahí está muerto él. ¿Quién le disparó? ¿La policía? La policía. ¿Pero por qué? ¿Cuáles fueron los motivos? Nada, porque se mandó, él pone miedo. Él tiene miedo, aunque ellos, si no son legales, me manda a ellos también. Porque ellos me ven que está agarrando a los haitianos, llevar a los camiones de inmigraciones. Ellos me están llevando. Y entonces él tiene miedo que le matara para Haití, pone miedo, y se mandó. Pero fue la uniformada, no fue el D-Cring ni nada. El D-Cring me lo mató, ¿eh? El D-Cring. Vamos a la haitianos.